Yo, brazo, ye 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 ye, el alemán, blanco y negro, Sanza Pecla. Nosotros somos de barrio, ahora somos los dueños de la esquina. La prende Brigui, en el vecindario, contando en el calle con los de esquina. Por aquí no hay ley. Fuman, le rola del gallo, retomba. Saben que no me callo cuando zumba El combo con el bajo Me colpan que siempre hago un relajo Zumba, le rola del gallo Retumba, saben que no me callo Cuando zumba, el combo con el bajo Me colpan que siempre hago un relajo Ando bien marihuana Aquí llegó el estilo mexicano Siempre me miran un gallo en la mano Pa' fumar motos yo sí que les gano Siempre lo prendo temprano Para mí esto es cotidiano Ando más tumbado que en atacar No parezco loco motora de plano Todo este humo no me deja ver Porque mi moto es la que más apesta Cuando prendo hold y lo pueden oler Rola de otro pero para ayer En todas partes lo quiero prender Y más cuando viro el atardecer Que me gusta no me quiero mover Y la mami siempre dice Rola de alemán Ellas son las 420 y ya quiero fumar Es que a mi hierba le encanta Siempre me pide más Quiere que ponga una canción Y pide mírame más Yo no dejo que me pisen Ellos dicen nos chaticen Mejor que se fumen un gallo Pa' que lo analicen Aquí no hay días grises Más bien todos estamos grises Y espero que en México Pronto por fin se legalice A ver cuando fumo marihuana y cuando escucho reggae Casi toda la semana le pongo a mi THC Cuando la fumo cuando huelo cuando empiezo a beber Cuando retumbo en las bocinas hay de la Santa Fe Cuando la prendo cuando le pongo No hay quien me controle si llego con mi combo Ando high No la podido controlar Por tanto fumar Pincha enfermedad mental Yo quiero volar Perdona mamá Me siento relax Sácala carnal Ando por la calle controlándolo Haciendo un desmadre Un escándalo Pásame la llave Pa' desvidarlo Prendete la suave Pa' que no baje el avión Zuma Le rólate el gallo Retumba Saben que no me callo Cuando zumba El combo con el bajo Me colpan Que siempre hago un relajo Zuma Le rólate el gallo Retumba Saben que no me callo Cuando zumba El combo con el bajo Me colpan Que siempre hago un relajo De barrio Ahora como los dueños de la esquina La prendo y brindé En el vecindario Contando en el calle con las esquinas Por aquí no hay ley